¿Nos vamos a dónde? A charlar con Daniel Zibardi. ¿Por qué? Porque es la 56ª Exposición Rural de Coronel Dorrego. Hoy y mañana, en el predio de la Rural, y nos vas a contar algunos detalles. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto. Alfredo Barino te saluda. Alfredo, buen día, querido. ¿Cómo estás? Espero que todos bien. También nosotros felices en este pago de Dorrego por esta lluvia que ha caído estos días, que era tan necesaria. Veníamos con 3, 4 meses, con muy poca lluvia. Y bueno, ahora con 30, 40, 50 milímetros, Dorrego ha tenido un gran cambio. Che, y piedras recibieron también, ¿no? En algunos lugares alguna piedra. Sí, nos mandaron unas fotos ayer, anteayer. Sí, una foto feucha. Hubo algunos lugares que hubo una piedra, pero la verdad que lo que ha hecho esta lluvia ha sido una maravilla. Una bendición. La época en que empezaban a sufrir los verdeos, la época en que empezaban a sufrir los sembrados, y de ahí para adelante empiezan las pérdidas, ¿no? Que no son buenas. Así que bien, hoy con una expo realmente maravillosa, con alrededor de 100 animales de genética. ¿Cómo está el tiempo, Daniel? Sí. ¿Cómo está el tiempo, te digo? Ahora, en este momento. El tiempo está, en este momento, muy nubladito, no está anunciado lluvia para la mañana, puede ser un milímetro o dos, pero nosotros estamos tratando de traer toda la hacienda acá, porque Alfredo, quería decirte que estamos orgullosos, en Dorrego, de esta exposición, porque no solamente vamos a tener los 100 animales anunciados, entre toros, jerefor, toros, aberniados colorados, los negros, los de pedrigue, los controlados, los carneros, sino que una vez terminado ese remate, que será mañana, 14 horas, en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, vamos a vender alrededor de 600 animales, entre vacas cut de último negocio, terneras, unas vaquillonas aberniados coloradas excelentes de la familia Listron, realmente tenemos una diversidad de hacienda y de categoría que enorgullece a estos pagos de Dorrego. ¿Cómo vamos por parte? Porque por un lado tenés toros, vaquillonas y demás, en ese caso. El remate, por supuesto, siempre de la mano de la firma Daniel Blanco y compañía, sabido es que Dorrego y esta consignataria ha tenido una gran presencia en el mercado de Liniers estos últimos años con Daniel y con Facundo, donde hemos llegado a aportar 20 jaulas de gordo por semana. La verdad que ha sido maravillosa la relación que tenemos con esta firma y con este pueblo de 600 kilómetros de Buenos Aires, que bueno, lo invitamos, por eso lo invitamos a Daniel a venir a esta exposición, a trabajar con nosotros. Y bueno, una vez terminada todo lo que tenga que ver con lo genética, el mismo sábado a la tarde vendemos todo lo que tenga que ver con la invernada. Terneras hermosas de 200 kilos, las vacas cut que les decía, con un plazo de 30, 60 y 90 días. A ver, y esto es a la mañana todo lo que son reproductores, vientres, y después que hay una picadita o algo por el estilo, y por la tarde la invernada, ¿es así? Va a ser todo, hoy ya está ingresando la hacienda y hoy se va a hacer la jura de lo que tiene que ver con Hereford y con los lanares. Eso es hoy por la tarde, por si alguien quiere venir a Dorrego a ver. Y la gran propuesta que tiene Dorrego para todo el mundo que quiera llegarse mañana, para encontrarse con amigos y para ver esta expo es, a partir de las 8 de la mañana, la jura de todo lo que tenga que ver con Aberdinangus, todas las categorías de Aberdinangus, vamos a tener una comida preparada ahí en la sociedad rural, y a las 2 de la tarde empezamos con el primer toro, con el campeón de Pedrigue, y una vez terminadas todas las categorías de toros y de vaquillonas, todo lo que tenga que ver con la genética, seguimos con lo que tenga que ver con la invernada. Así que, resumiendo, todo va a ser mañana a partir de 14 horas en la exposición de Dorrego. Me quedó clarito, Daniel. Te mando un abrazo, gracias, y bueno, nos veremos un día de estos. Éxitos, ¿eh? Seguramente en algún momento nos encantaría tenerlo. Un gran abrazo a Javier, que ha hecho mucho para que estemos presentes con ustedes, y realmente con él tienen un gran valor ustedes. Abrazo, y no nos olvidemos. Coronel Dorrego mañana le hace una gran propuesta para que los productores de la zona se vengan a este pago. Daniel Zibardi, ¿eh? Con nosotros, que junto con la firma Daniel Blanco y compañía, están realizando estos remates en la exposición de Coronel Dorrego. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!